Las autoridades de tránsito en el municipio de Ocaña realizan operativos de control por mal parqueo de forma rutinaria, teniendo en cuenta que esta infracción es una de las más comunes generando congestión vehicular al obstaculizar el paso de otros conductores y riesgo inminente para peatones. En Ocaña la infracción más común es el mal parqueo, sigue segundo el no uso del casco y el no tener los papeles al día en las motocicletas, no tener el SOAD, no tener la revisión telomecánica, por eso invitamos a la gente primero a utilizar los parqueaderos, a utilizar los elementos de seguridad que no son para los agentes de tránsito, son para la seguridad y salvar la vida de las personas. Es lamentable decir que en la mayor de accidentes en los cuales ha fallecido alguien, no encontramos el casco donde debe estar, en la cabeza, y esto es lo que nos está llevando a que tengamos tantos jóvenes fallecidos y en algunos casos con lesiones permanentes que les deja alteraciones en su devenir. Asimismo, reiteró que seguirán haciendo controles los fines de semana, que es cuando se presentan más siniestros viales por la ingesta de licor. Es importante, esto para reducir el tema accidentalidad, ha sido una oportunidad muy importante para disminuir los accidentes fines de semana, invitamos a la comunidad a que guarde la moto, no la saque a estas horas, para evitar un accidente y también para evitar una inmovilización por parte de los agentes de tránsito. Indicó que seguirán en la implementación de las actividades de control para garantizar el cumplimiento de las medidas y recuperar los andenes espacios públicos donde los peatones pueden estar seguros.